No dejo de pensar en ti Déjame vivir, habláis de Dios y no sabéis sufrir Todo por mil, tu souvenir, mi giro cruif En el espejo, restos de la party The sky's not the limit Tu principal error fue confiar en mí En mí, bitch Ese pushy no es tu pushy Bullshit, it's the shame shit Salir de aquí, pensar en mí Smoke and drink, restos de carmín en el sticky Gold digger, gold chains Si entro en el área, fijo penalti Mi palabra tiene un precio ¿Quién de aquí? Ya nadie reza por mí Me siento Jesucristo Guárdame el lastre, no seas infiel Get the money Mami, soy tu papi Te cuento el final de la peli En mi Moby Dick Fuck you selfies, todo Quentin Se abre la veda, pilla mi dribbling For free Aquí no hay gato por liebre Empino el codo, me lío otro Siéntete libre Just do it Drop money Todo heavy Ugly Hablan de calle y la calle no los conoce Transformo tu verano en nuestro invierno Lo cambio de hemisferio Mejor no iba a contarte la mitad de lo que pienso Deja y me consumo yo solito como incienso Contando las cosas del bolsillo al salir del puti Eh, chucho, nada es gratis Eh, chucho, no hay dinero fácil Me cría en el pueblo pero me compro la capi Búscame beef y lo convierto en Wellington Hígado de pato untado en un crutón Te crees que es una diosa pero es un putón Tiene a la Boheme en favorito Pipón Sales con muchos huevos los escalfo Acabaré gritando por la calle descalzo Como una vieja gloria en el olvido No es país pa viejos ni pa genios primo Jugando con las sombras de sus curvas Pensando ya en dejarla gorda Yo vivo en mi peli en subtitulado Estoy regando mis tomates colocados Inmaculada 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 en el invito Inmaculada Enmaculada Digital Inmaculada